A la huella, a la huella comienza el baile, la huella tiene gracia, tiene don aire A la huella, a la huella, por el camino, donos a quien pudiera ser tu destino A la huella, a la huella, dense las manos, como se dan vidita a nuestros paisanos A la huella, a la huella, siempre adelante, el mozón muy atento y ella galante A la huella, a la huella, siempre cantando, que lindo está mi pago, ya estoy llegando Y que venga la segunda A ver En 3 ¡Se acaba!